Este encuentro está organizado de manera conjunta por la Facultad de Ciencias Exactas y la Asociación de Docentes de Educadores en Química de la República Argentina. Estamos en pleno proceso de organización para que el 6, 7 y 8 de agosto se reúnan acá un número importante de docentes en química y de docentes de ciencias naturales desde los distintos niveles educativos, desde el nivel inicial hasta los niveles superiores. Superior no universitario y universitario. ¿Cuáles son algunos de los ejes temáticos que se han planteado como centrales en este encuentro? Bueno, obviamente que está la enseñanza de la química, las prácticas docentes en química, la enseñanza interdisciplinaria de las ciencias naturales, química y otras asignaturas, la química y las problemáticas de educación en química, química y CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Van a participar investigadores renombrados del país. Se va a contar también con la presencia de la doctora Camacho González de la Universidad de Chile. Y estamos tratando de gestionar, siempre todo depende de nuestro problema económico, la presencia de otros investigadores internacionales. Las inscripciones ya están abiertas, ya está la circular colgada en la página de nuestra universidad. Entrando a la facultad ya se puede ingresar al link del encuentro de la reunión de educadores en química. Es la número 18 y es un desafío importante porque siempre el número de docentes que participan es grande y queremos tener todo listo y preparado para recibirlos cordialmente a todos.